Analizando de ti Estoy segura que esta vez Lo haré por ti porque lo siento Porque tú me quedas como un hoja abierto Y cuando me besas siento que disparas En medio de mi alma Lo haré por ti porque te creo Porque es tu mirada del mismo cielo Y cuando te beso siento que disparas En medio de mi alma La, 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 la ¡Gracias!